Muy buenos días, muy buenas noches a todos, dependiendo del lugar donde se encuentran. Nos encontramos en la capital de la República Dominicana, en la avenida Gustavo Mejía Rical. Miren qué belleza. Nos encontramos en la escuela Ogall Mercedes Amiyama, en la Gustavo Mejía Rical. Podemos observar ahí la Plaza de Cataluña, aquí en la Gustavo Mejía Rical. La Posta también, Julieta. Son establecimientos comerciales, restaurantes, aquí también hay otra plaza, la Plaza Valentino. Con unas gran torres ya al final, azul, en Getty. Miren qué belleza. Esa es la belleza urbana de la capital dominicana. Y las playas son de primera. Los hoteles del este y del norte son estupendos. Aquí nos encontramos ahora en la gran plaza Blue Moor. Allá hay de todo, de todo. Lo que se pueda usted imaginar se encuentra en esa plaza Blue Moor. Miren qué belleza. Vengan a visitar a Dominicana. Miren a Blue Moor. Miren qué belleza, miren. Esa es la gran plaza Blue Moor. Aquí nos encontramos ahora en Taco Bell. Todos a suscribirse al canal, compartidlo. Dale manitos arriba. Bye. Bye.